No, ayer sí nos fue muy mal, eh. Bueno, ganamos una, pero perdimos 7-0. Buena gol. Golazo. Ala, yo creí que iba a ser fuera, eh. No, un golazo. Me espante. ¿Dónde está? Poste igual. A ver, esa situación Kiko en 5 minutos se mete. Así que... Yo creo que esta partida... Sí, pues esta partida. Vale, pero... Casi. Tengo 3-0 dentro. Vale. No, no, no. No, no, no. Pero... Buena. Su casa. Esa es que me viene la portería. Vámonos. Buena. La centro, eh. Uy, me la quito de cabrón. Ay, le dio. No, me empujaste. Está muy bien para allá. Espérate. La centro yo. Ahí está. Lo estoy aguantando. Tuya. Tuya. Vámonos. Me espante. Dije, ¿qué onda? Mira, ve. Sí, sí, fue. Sí, fue. ¿La aguanté ahí? Buenísima. Ahí estaba papá. Te ibas a pasar. Sí, me iba a pasar. Es que iba muy lento. No, no, no. ¿No está? No está. Oh. ¿Se ha quedado ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que me quedé sin turbo y lo tiré. Ah, me esponjó. Pero la saqué. Ah, no la quito. Saqué. No me tengo él, no me tengo él. Ah, perfecto. No, me la quito. La regó, la regó, la regó. Sí, largó bastante. Quería meterse dentro, pero le pegó hasta allá. No tengo turbo. Vámonos. Chino, mucho turbo. La agarro de acá, la agarro de acá. Dale, dale, dale. Ahí va. Ah, se fue pasada. Te la paso atrás. Buenísima. Ah, no. Gol. Gol de ellos. No. Qué malo, eh. Ya sabíamos armarlo bien. Ay, no brinca ahí. No hubiera brincado. Ah, pero si ya no va a jugar, dice. ¿Ya no? Porque lo mandaron al super. No está. Lo mandaron a una hora, le da. Es que va a ir al super. Se va a bañar. Va a comer. Sí, ya sabe. Son a una hora. Ay, no le di. No. 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 Ya no llegué Dale ves, dale 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 Oh le reboto fuerte y he No para allá, para allá A ver, voy a intentar meterse dentro Ahí está Le pegué mal Ahí está papá, mira Ya bajé Ah, ahí llegó No No No, me la quitaste Ahí va Adiós No le dio nadie Olazo No No le di No Yo tampoco, yo tampoco No No, nadie le dio No, saquela, saquela, saqué No la pude sacar eh, no tengo mucho turbo Ya no tengo turbo No No No, no, no No, no la portería Sáquela, sáquela, vamos Déjala, déjala Ahí está Aáh Uf Ofa Rebote Ah, chin No No, es de ellos No, es de ellos ¡Oh, la cagó! ¡La cagó ahí, güey! ¡No! ¡Buenísima! ¡No! 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 Basta, basta Voy ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿La saqué? La cagó, la cagó, la cagó, la cagó ¡Para ahí va! ¡Para! ¡No va, gol! ¡No, no, no! ¡No va, no va! ¡Partido está muy interesante! ¡Gol de! ¡Oh! ¡No, va, gol! ¡Fer! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Esto puede ser para cualquiera, eh! ¡Buenísima! ¡Ahí va, Fer! ¡Vamos al centro, eh! ¡Fer, dale! ¡Vámonos! ¡Buenas! 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 ¿No le pegó? Si dije, si le pego ya la voy a cagar ¡Buenísima! ¡Buen partido, eh! ¡Buen partido, eh! ¿Es un bot, el Otel Dekka? ¡No! Los bots tienen nombres randoms, así como... ¡Johnny! ¡No, gol de ellos! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Es que se queda sin turba, no, seguro ¡Templo de Johnny, Drackler! Así, los amplios... ¡Ahí está, papá! ¡Oh, Fer, qué jugada! ¡Fer! ¡Ah, dale ahí! ¡Oh! La cagan, la cagan ¡Ya te voy yo, voy yo, voy yo! ¡Dale! La frena aquí ¡Voy! ¡Buena! ¡Gol! 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 ¡Buenísima, papá! ¡Buenísima! Estoy en rondo, mira, me la iba a ganar No hay que ir los dos, este, juntos, eh Uno siempre tiene que quedarse atrás ¡Ves, ves, ves! ¡Ahí voy yo ahorita! ¿Buena? Sí, porque siempre se llama ¡Ay, no! Ya no me sale Ya no me sale esa ¡Buenísima! A tu casa ¡Ahí va papá! ¡Centro, centro, centro, centro! ¡Ah! ¡Vale, vale! No tengo turbo, eh No tengo turbo, eh No tengo turbo, no tengo turbo ¡Fer, tuya, 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 Fer! ¡Ahí está papá, mira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver si no pasa lo mismo ¡Qué buena, bolada! ¡Uff, papá! No hay que confiarnos No hay que confiarnos Tranquilo Te quedan tres minutos Sí, sí, sí Diez partidas son Es casi Ah, pues una hora diez partidas Y ahorita Y ahorita Capaz que nos sacan la aplicación Porque van a meter lo de Fortnite ¡Mira! ¡Uy! Y ahorita actualizas, llevan De diez gigas ¡No, manches! ¡Vámonos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Esto ya, eh ¡Buenísima! Y dije, no, pues subo Ya que aprovecho el segundo Dale, dale, dale Voy ¿Ves? ¡Uy, era para pegarle ahí! El oscilo está bien salado No tengo hoy cada cinco partidos A ver ¡Qué tontos! Están muy tontos ¡Pero empujaste! ¡No! ¡Uy! Quería darle de espaldita ¿Va al centro? ¡Centro, papá! ¡Uy! No estuviste en el centro Dale Ahora tú de al centro Bueno, yo voy, yo voy ¡Qué huelazo! ¡Voy! ¡No! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡No importa! No sé que la fueras a tocar ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡No es gol! ¡Ah! ¡Sácala! ¡No es gol, papá! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡El solito! ¡El solito! ¡Se metió siempre! Dale, vete otro Va muy atrás, pero ahí está Dale, voy para allá A ver Ahí voy yo ¡Pómbale! ¡Uy! ¡No se habla! ¡No hay comunicación ahí, papá! Dale, dale ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No, mira! ¡Solito! ¡Vámonos! ¡Solito! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Solito! ¡No tuve que hacer nada! Es que... Yo creo que el botón la quería sacar Pero no le salió A ver, no le quitas Quiero ver qué hace ¿Qué? No sé ¿La quiso puntear para arriba? Sí, yo creo que la quiso arreglar Sí Le pegó abajo el coche La salió para allá Sí Voy a meter al centro, eh No fue necesario, no fue necesario Puntela, puntela, puntela tantito Ahí está, ahí está ¡Vámonos! Sí, porque se iba a quedar muy corta Si no le pegaba Sí, sí, sí Tienes que puntearla tantito Buenísima Otra vez la regaron, eh Sí Como que no hay comunicación No, no, no No hay nada ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! Ahora sí Se viene el festival No te lo doy, creo que ya se rindió Sí, ya Ni se movía Ay, hijo mío Bueno, repetiría el 7-0 Que nos metieron, eh ¿Ves? ¿Ves? ¡Gol! Ahí está Fer, si te puedes dar ¡Fer! ¡Fer! ¡Dale! ¡Guátenos! ¡Ah! No tenía mucho turbo Wtf Oh, no les di Buena, 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 buena ¡Pero tuya, tuya, tuya! ¡Llávatela! ¡Qué gualazo! ¡Vámonos papá! ¡Vámonos! Dominación, mira Dominación, papá Cuando llegué yo ¡Llávatela! ¡Llávatela! ¡Vámonos! ¡Muy buena, eh! ¡Muy buena! La conduciste la dejé Ya, ya, o sea, me acabó el turbo Y dije, no, pues tuya 7-0, ahí nos vengamos ¡Ahí está Fer! No, no, no llegó No, no, no ¡Ahora sí, Staffer! ¡Fer! ¡No! Vi que Wold ya iba a festejar ¡Dale! ¡Céntrala! ¡Céntrala! ¡No! ¡Céntrala! ¡Sí, no manches! ¡Ahora es que me rebotó el vato! ¡Ole, eh, es que me rebotó el vato! Gracias por ver el video.